¿Estamos todos? Buenas tardes. Damos el pistoletazo de salida a la novena temporada de Escépticos en el Paz de Madrid, que ya son temporadas. Esta es la novena. Y veréis aquí la fotografía de una persona a quien algunos conocéis y otros no conocéis de nada. Se trata de nuestro compañero Sergio López Borgoñóz, compañero de ARP, Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico, la organización que está tras la organización de Escépticos en el Paz de Madrid. Y nuestro compañero Sergio López Borgoñóz lamentablemente falleció el pasado 12 de septiembre en un lamentable accidente de tráfico. Además de ser compañero durante mucho tiempo, ha sido el tesorero de nuestra organización, en buena medida el garante de que este tipo de cosas se hayan podido estar organizando en toda España. Y desde aquí queríamos rendirle un pequeño homenaje, un pequeño recuerdo de sus compañeros y notificar sobre todo a aquellos miembros de la Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico que estéis aquí, que nuestro Consejo Asesor ha decidido concederle a título póstumo el principal galardón que concedemos, que es la lupa escéptica. Le echamos muchísimo de menos, pero estamos aquí para seguir trabajando y por lo tanto empezamos con el primer Escépticos en el Paz de la temporada, de nuestra novena temporada. Y os dejo con Inma León, que es la habitual presentadora de estos eventos. Hola, veo muchas caras nuevas. No sé si habéis estado aquí más veces, pero como acaba de decir Antonia, que es la directora gerente de ART Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico, es esta asociación la que organiza este evento y otros muchos similares en España. Tenemos aquí, para los que no nos conozcáis, si queréis conocernos, tenemos unos trípticos y luego, pues, al terminar la charla y las preguntas, podéis hablar con nosotros si queréis informaros. Hoy empezamos temporada con un tema interesantísimo. Quizá alguno hayáis visto ya a Manuel Martín Lueches porque ya ha hablado de este tema aquí en este mismo escenario. Y, si habéis visto el título, se es La mente hipercredula. Esto tiene detrás mucho más de lo que se puede decir con una sola frase. Manuel Martín Lueches, para los que no lo conozcáis, es catedrático de Psicobiología en la Universidad Complutense de Madrid y es el responsable de la sección de Neurociencia Cognitiva del Centro de Evolución y Comportamiento Humanos. Ha trabajado siempre en torno al cerebro y la cognición humana, ha publicado varios libros, más de un centenar de artículos y os dejo ya con él. Bueno, buenas tardes. Gracias a todos por venir. Gracias a la presentada, a Inma y a la asociación ARP por haberme invitado a darme esta oportunidad de contar un poco lo que yo pienso, yo y muchos científicos pensamos sobre cómo es realmente nuestro cerebro, nuestra mente, deshaciendo algunos mitos, que es lo que a mí me gusta mucho, me pone mucho, ¿vale? Romper mitos sobre cómo es ese libro. Entonces vamos a empezar. A ver si no me llevo la tecnología. De hecho, esta es mi idea, ¿no? En la primera diapositiva que traigo, la idea es un poco que el mito, la opinión que tenemos todos los seres humanos, que somos homo sapiens, es que somos seres pensantes, seres reflexivos, seres, yo que sé, que nos gusta meditar, ¿no? Nos gusta, pues eso, pensar que somos unos seres superiores, que somos la cúspide de la evolución. Y de hecho, el nombre que nos hemos puesto, este de homo sapiens, no deja de ser un ejemplo muy egocéntrico de cómo nos podíamos llamar, ¿no? Y entre los nombres que se me ocurren, sapiens es de los menos oportunos. ¿Por qué? Por lo siguiente. Fijaos, es cierto que nuestra especie, pues es muy válida, evidentemente, no hay ninguna otra que haga cosas como nosotros. Nosotros hemos llegado a la Luna, hemos diseñado la tecnología que ha sido capaz de llevarnos allí. Tenemos, efectivamente, una tecnología muy complicada. Tenemos aviones que los usamos cada día, de forma cotidiana, y parece increíble, pero son máquinas muy complejas. Ahí tenemos cómo se construyen los aviones, realmente requieren de un esfuerzo, de una ingeniería, de una tecnología, de unos conocimientos muy grandes. Somos una especie, oye, a veces que manifiesta ser brillante, no siempre. ¿Por qué? Porque fijaos lo que se puede ver en los aviones. Esto no lo sabía yo hasta hace poco. En los aviones falta el número 13, el asiento número 13. Es decir, va directamente del 12 al 14. Entonces, ¿y esto por qué es? ¿Por qué a quién se lo ha llevado? No. Porque el 13 da mala suerte para la cultura occidental. Entonces, directamente el asiento número 13 no existe. Este es el ser humano del que vamos a hablar hoy. Vale, no del que hace aviones. Que es el normal. Bueno, entonces, llegados a este punto, yo lo que quiero resaltar, es que aquí voy a hablar de, básicamente, de dos características de la mente y del cerebro humano. Es decir, hay muchas que pudiéramos destacar, pero dos muy destacables son precisamente estas dos. Estas dos que tenéis aquí. Por un lado, lo que nos gusta es estar a gusto, estar en paz con nosotros mismos. Esto lo es, lo vamos a ver. Hay un mecanismo, una forma de pensar que tiene nuestro cerebro que lo que hace es protegernos. Que estemos bien, que estemos a gusto, que tengamos conflictos. Y, por otro lado, también, a lo que tiende nuestro cerebro es a trabajar lo menos posible. ¿Vale? Somos un poco vagos. Algunos autores dicen que somos muy vagos. Yo no estoy en esa tesitura. ¿Vale? Pero un poco... Que no nos gusta el esfuerzo, eso sirve. ¿Vale? Entonces, esa es la cuestión. Pues, claro, esto es lo que, de alguna manera, explica, que es la razón de mi charla, es que debemos ser seres muy tédulos. Nos podemos creer prácticamente cualquier cosa, si se dan las circunstancias adecuadas. Aunque, efectivamente, veremos que algunos más que otros. Bien, vamos a empezar, entonces, por experimentos de hace ya mucho tiempo. Realizaron, sobre todo, Karsaniga, que es el autor que aparecía ahí en segundo lugar. Y entonces era su jefe, Sperry, que recibió el premio Nobel, presente por los trabajos sobre pacientes con el cerebro extindido. Es decir, el cerebro partido en dos como consecuencia de una epilepsia recurrente que no había otra forma de tratar, salvo portando los dos hemisferios por la mitad. ¿No? Eso que tenemos ahí, el cuerpo calloso, es visto en una vista lateral. Es, a ver si sale el punto, esto que tenemos aquí. Bien, pues se corta y aparecen los dos cerebros divididos. Funcionan, de hecho, de forma independiente. Esto al principio no se dieron cuenta, a tener en cuenta que es un tratamiento para la epilepsia. Es decir, que la idea es que, pues, la gente, una vez operada, pudiera funcionar de forma normal, pero se empezaron a dar cuenta de que no, esto no era así. Y, de hecho, hoy día no se utiliza esta terapia, por decirlo así, para la epilepsia. ¿Por qué? Porque vivían dos personas en una misma. Eso es lo que, al final, acabó ocurriendo. Pero ya aprovechando, Karsaniga, sobre todo, realizó una serie de experimentos para ver cómo se comportaban y qué características tenía cada cerebro, de forma independiente. Entonces, con mecanismos parecidos a este, que tenéis aquí, ves que la mano funciona de forma independiente. Delante se le coloca a un monitor, se le van presentando estímulos a un hemisferio o a otro. Y vamos viendo las reacciones. Teniendo en cuenta que en el cerebro todo está cambiado, de forma que lo que se ve en el lado izquierdo va al cerebro derecho y viceversa. ¿Vale? Y la mano igual, la mano izquierda, se maneja con el cerebro derecho y la mano derecha con el izquierdo. ¿Vale? Pues, bueno, aquí tenéis, voy a poner un vídeo, que antes he visto que no funcionaba desde aquí, pero bueno, salimos un momento. Y lo ponemos. Que es este, este es Joe, el que va a aparecer ahora. Es uno de los pacientes más conocidos de Karsaniga. Y vais a ver lo que le ocurre. Creo que no hay sonido, pero yo voy a hacer de Joe. ¿Vale? No me cuesta mucho, es muy fácil. Bueno, a él se le presentan, como veis, estímulos a la derecha. Él va diciendo lo que aparece. Son palabras, están escritas. Son muy rápidas para evitar que, pensad que el otro hemisferio lo pueda captar con un movimiento del ojo. Tormenta, lo acaba de decir, va bien. Piano, lo dice Piano. No está superada de convicción. Cuando aparece a la izquierda, teléfono, no sabe lo que es. Dice que no ha visto nada. ¿Vale? Sin embargo, se le dice que con la mano izquierda, que está gobernada por el izquierdo derecho, que es el que sí ha visto la palabra, dice que pinte lo que a él le parece que ha podido ver. Lo dibuja. Y entonces se dibuja un teléfono. Él no sabe ni casiquiera que lo está dibujando. Esa es el segundo intento, si se viera el sonido, si se oyera el sonido, cuando ya termina este teléfono, dice, ¡ah! Un teléfono. Es decir, su mente consciente, la que habla con nosotros, no tenía ni idea de que había aparecido el teléfono. Vale, pero su cerebro derecho sí. Lo sabía perfectamente. Bueno, pues entonces, esto es lo curioso, que cada hemisferio funciona o funcionaba de forma independiente, pero, a ver si veis como la mente humana no es gran cosa. Bueno, al final, descubrieron muchas cosas. Lo que está pasando aquí en estas personas que tienen el cerebro dividido, es un poco lo que he explicado, cada hemisferio ve una parte del campo visual diferente, pero lo que ocurría es que en estos pacientes, el cerebro con el que hablamos, cuando interactuamos con una persona, le preguntamos y responde, es el hemisfericio, el derecho o no. Y, de hecho, ahí es donde estaba la consciencia. El sujeto, en principio, no nos podía manifestar conscientemente nada de lo que hubiera visto o procesado su hemisferio derecho. Entonces, la consciencia del habla está en el hemisferio izquierdo, bien, es donde, además, con la que manejamos la mano dominante, la mayoría de las personas. Y también descubrieron una cosa muy importante, de la que viene a cuento, a colación de lo que estamos hablando aquí. Se dieron cuenta de que existía algo en ese hemisferio izquierdo que Gansán y Gallamó el intérprete, porque lo que hubiera descubierto es que ese hemisferio izquierdo lo que hace es intentar explicarlo todo, absolutamente todo, aunque no sepa por qué ocurren las cosas. Se dieron cuenta con experimentos como este que tenéis aquí, donde, como veis, cada mano se puede manejar de forma independiente y cuando se le presentaban esos estímulos, ¿qué creéis que pensaba el sujeto que estaba viendo? Yo le presento a Joe eso que hay ahí, rápidamente, esos dos estímulos, la casa nevada y la pata del pollo. ¿Qué me dice Joe que ha visto? A ver, si estáis atentos. ¿Qué ha visto, la pata del pollo o la casa? Vale, bien, esto está bien la preparada. La pata del pollo es la que dice, ¿viste una pata del pollo? Vale, perfecto. Entonces se le dice, coge con tu mano derecha, que es la que está regulada por el hemisferio que habla, el estímulo que creas que es pertinente. ¿Cuál coge? El pollo. Y ahora coge con tu mano izquierda el que tú creas que es el pertinente. Y coge la pala. Esa pala que él coge es por la que se quita la nieve. En Estados Unidos, en ciertas zonas, donde nieva mucho. A ver, aquí en España la pala de nieve no se lleva, pero mucha gente, en ciertos lugares, la tiene en la puerta de su casa para poder salir cuando nieva. Bien, él coge la pala, es lo adecuado cuando se ve la casa nevada, pero es que el sujeto, conscientemente, no sabe que ha visto la casa, pero ha cogido la pala. Entonces se le dice, Joe, ¿por qué has cogido la pala? Pues porque la pala me sirve para quitar los excrementos de los pájaros, de los pollos. Encuentra una explicación, él tiene que explicar por qué lo ha hecho. Y esto es lo que Gassaniga llamó el intérprete. Hay una tendencia, un impulso en nuestro cerebro, en el hemisferio izquierdo, además, que nos fuerza a encontrar explicaciones para todo. Todo tiene una razón de ser, de ser una causa, ¿vale? Aunque no sepamos cuál es, y si no, no la sabemos, que es lo que ocurre a la mayoría de las veces, nos lo inventamos. Es lo que hacía este paciente. ¿Vale? Entonces, como dice Gassaniga, lo que sigue diciendo, la mayoría de las veces no conocemos las causas de nuestro propio comportamiento. El intérprete, lo que más especializado está en interpretar por qué yo hago las cosas. El intérprete es para mí, ¿vale? Intenta buscar casualidad, causalidad. Gassaniga lo llama don sabelotodo, es decir, no es capaz de decir no sé. Esto además habéis conocido a muchos intérpretes, ¿vale? Lo tenemos todos, pero unos más que otros, ¿vale? Pero ya es que es un sabelotodo, nunca dice no sé. ¿Por qué has cogido la pala? Pues porque... Para quitar los experimentos de los pollos y ya está. ¿Vale? Y se queda tan a gusto. Esa es la cuestión. En fin, para eso está el intérprete. Bueno, esto lo voy a saltar para que me dé tiempo a que discutamos más cosas. Bien, para que veáis que el intérprete no es una cosa que ocurre en personas con el cerebro escindido, pues mira, voy a sacar un voluntario. Tú mismo, por ejemplo, me vales. Me vales perfectamente. Mira, hasta el momento, llego por el micro, porque eran unos cuantos son los posibles. Mira, tú no sabes lo que es la ceguera de la elección, ¿no? Vale, perfecto. Vamos a poner a prueba el intérprete, ¿cómo te llamas? Baldo. Baldo. Baldo, de Baldo. Vale, y entonces le vamos a decir que elija, no me digas cuál, ¿vale? Una de las dos fotos que te parezca, de las dos chicas, que te parezca la más atractiva. ¿Vale? Míralas bien y quédate con una de ellas en mente, ¿vale? No me digas cuál es. Vale, y ahora las voy a quitar. Y ahora, pues, mientras pasa un poco de tiempo, mientras tu cerebro está procesando esa información, de cómo has elegido esta cara, por qué la has elegido círculo, etc., tú me vas a ir contando las espirales que veas. ¿Vale? Ya me ha ido a espantar. Un montón. Vale, un montón, la respuesta correcta. Vale, ¿y estrellas? Estrellas se debe de una allí, ¿no? Vale, perfecto. Ha visto una estrella y eso lo que... Bueno, vamos a ver ahora lo que pasa con tu elección. A ver, esta cara normalmente no la elige la gente, menos de un 20% suele elegir a esta mujer. ¿La has elegido tú? No. No, no. Vale, entonces se supone que has elegido esta otra, ¿eh? Muy bien. Esta es distinta. ¿Y ahora? Vale. ¿Por qué? No, esta es la que has elegido antes. No hay mujer distinta, creo, ¿no? Bueno, pues me ha roto el truco. ¿Vale? Porque normalmente... Tienes un poco los ojos... Los labios, quizás. Los labios. Bueno, entonces ahora es cuando si Valdo no hubiera sido aficionado a la magia... Vale, bien. No, es que tú la que le hiciste puesta. Eso. ¿Vale? Pero seguro que alguno aquí no se había dado cuenta. ¿Hay alguno que no se había dado cuenta de que era otra cara? Vale, bien, no se habéis visto. Esto es distinta. No, pero esto suele funcionar. Vale, Valdo. Un aplauso a Valdo. Muchas gracias. No pasa nada. Esto era un ejemplo que suele haber funcionado. Lo que pasa es que, bueno, Valdo se ha dado cuenta. Pero normalmente la gente no se da cuenta y explica por qué ha elegido la cara que no ha elegido. Bueno, ¿para qué sirve este intérprete? Si su misión es interpretar todo lo que hacemos, todo nuestro comportamiento. Explicar por qué hacemos las cosas. Lo que intenta es dejarnos en buen lugar. Lo que intenta es integrarnos en la sociedad. Explicar por qué hacemos las cosas. Porque muchas veces hacemos las cosas sin saber por qué, sin querer. Incluso cuando nos vemos en un aprieto, cuando el intérprete se ve en un aprieto, puede llegar a decir cosas como no quise hacerlo, no era dueño de mí mismo. Esto es mentira. Siempre somos de nosotros mismos. Y siempre hacemos lo que tenemos que hacer. De hecho, este intérprete se parece mucho, que por eso lo traigo aquí, a hace mucho del trabajo que en su momento dijo Freud. Freud es un... Bueno, lo conocéis todos, pero lo voy a comentar. Yo no me creo mucho de él, pero es verdad que lo que son los mecanismos de defensa que él propuso en su día, sí tienen algo de verdad. Es decir, lo que hace el intérprete, muy fácilmente, cuando hemos hecho algo que está mal en sociedad, el intérprete lo que hace son cosas, pues como las que decía Freud, que hacíamos como mecanismos de defensa. O negamos que ha ocurrido, o no he sido yo, o he sido otra persona, o incluso minimizamos la importancia de lo que hemos hecho. Es que en realidad no ha sido esto, o no he fracasado tanto. Esos son mecanismos que el intérprete utiliza para que nosotros estemos en paz con nosotros mismos. Ahora es generalmente función. Y eso lo veréis en la vida cotidiana con mucho referencia. El intérprete se puede localizar, se localiza en una de las áreas que más han evolucionado en nuestro cerebro, que son las áreas prefrontales. En el hemisferio izquierdo, lógicamente, se habla, aunque yo no estuve convencido de que sea así, se ha estudiado poco, de que quizás las regiones orbitofrontales, laterales, o el ventrolateral, dentro del lóbulo prefrontal. Pero bueno, en principio, en el lóbulo prefrontal, en las partes prefrontales del lóbulo frontal, y lo que hace, o lo que sirve, es para mejorar nuestro autoestima, todo lo que estamos haciendo, para justificar nuestro comportamiento. Y también, el intérprete sirve para explicar cosas como, por ejemplo, los sueños. Es decir, en los sueños, siempre me pregunta mucha gente, ¿y esos sueños son premonitorios, o significan algo, o traducen algo de la realidad? Bueno, según, de un punto de vista científico, son imágenes, o escenas, o situaciones, que al azar se van activando, y el intérprete, en el lóbulo frontal, aunque está menos activado, que cuando estamos despiertos, va buscando una explicación coherente, va buscando, haciendo una historia coherente, de todas esas escenas incoherentes. ¿Vale? El intérprete serviría para eso. También explicaría cosas como el síndrome de Kaplas, no sé si lo conocéis, es un síndrome en el cual, las personas, por una lesión en el cerebro, no reconocen a sus seres conocidos, a sus seres queridos. Entonces, la reconocen por el físico, pero no sienten emociones por ellos. Entonces, al no sentir emociones por ellos, algo va mal, y el intérprete, en el caso de estos pacientes, lo que interpreta es, que esa no es la persona que yo conozco, sino que es un impuesto. Es una explicación. En vez de reconocer que no sabe lo que está pasando, al no sentir emoción, dice, ese es un impuesto. Sí, se parece mucho a mi mujer, pero no es. ¿Vale? E igual los casos de mi negligencia unilateral. Sabéis que estos pacientes, una lesión en el paletal derecho normalmente, todo su lado izquierdo del cuerpo lo ignoran. No tienen un lugar en el cerebro donde llegue esa información, lo ignoran, no existe, incluso aunque tú le pongas su mano delante de su cara, pero no ves que esta es tu mano, ellos dirán que no, que esa no es su mano. Ese es el intérprete. Porque no sienten nada de esa mano. Bien, entonces, para terminar ya con los experimentos de Gasániga, decir eso, el intérprete, eso es formado parte de lo que es el cerebro humano, de sus características, no busca la verdad. Como dice ahí Gasániga, haciéndose a copio de la frase de Blythe, el cerebro es el cerebro humano, es una máquina preparada para ganar discusiones, no para buscar la verdad. Eso es muy importante, y es una gran verdad. Y además, el intérprete lo que nos está dando idea es que tiene un carácter hipersocial, lo que hace es protegerse a sí mismo con respecto a la sociedad, y, como dice también, esto es una idea complementaria, tiene mucho que ver con lo que es la teoría de la mente, es decir, con la capacidad que tiene el ser humano de meterse en la cabeza de los demás. Bueno, de hecho, no nos gusta la verdad, o no es precisamente lo que buscamos, a lo mejor precisamente lo que buscamos es la mentira, eso es lo que dice este otro autor que traigo aquí, ¿vale? Ariely, que como veis ha publicado en ayer, es lógico con ese nombre, ¿vale? Pues lleva muchos años trabajando con cómo y por qué la gente miente, porque resulta que lo que lo ha descubierto es que lo normal es mentir. Como dice ahí, bueno, pues, lo normal es mentir, al menos dos veces al día, pero se nos educa para ello, ¿vale? Siempre se dice al niño, esto lo hacemos todos los días, coge el teléfono y habla con la abuela, dile que le quieres mucho, no, no, que no quiero que te pongas y le digas que la quieres mucho, ¿vale? Eso es mentir, ¿vale? ¿El objetivo cuál va a ser? Pues ser bien vistos por los demás, lógicamente, es decir, pues para que luego la abuela te vea bien, pues la tienes que decir que la quiero de vez en cuando, si no se puede enfadar. No es mentira, es que tiene una utilidad en nuestras veces. De hecho, fijaos con qué frase comienza el libro Ariely, ¿no? Dice, que es de Roucho Marx, dice, hay una forma de saber si un hombre es honesto, preguntándoselo, si dice que sí, es un sinvergüenza, ¿vale? Bien, pero como dice Ariely, las mentiras las hacemos de una manera que encaje, que es que, es decir, que se las puedan tragar los demás, no mentimos porque sí. Y de hecho, por eso traigo ahí esa matriz, eso es algo que ha descubierto él sistemáticamente. Cuando él pone a sus estudiantes, a los sujetos de su investigación, a hacer matrices de este tipo, en estas matrices lo que tienen que hacer es descubrir en cada matriz, dos números que sumen 10, ¿vale? en tres minutos. Entonces, luego, una vez que terminan los tres minutos, se acercan a la mesa del examinador, cuenta el número de matrices que ha acertado, y le da 50 céntimos por cada matriz, o bueno, depende del experimento, puede pagarle más o menos. Independientemente de lo que les pague, cuando cambian las características del experimento, algo pasa. Y entonces, las características son las siguientes. Coger y rellenar las matrices en tres minutos, lo antes posible apuntar cuántas, matrices suman, el número suman 10, vais a una trituradora de papel, trituráis las respuestas, y le decís al examinador cuántas matrices habéis acertado, ¿vale? La media, cuando no ocurre lo de la trituradora, son cuatro matrices. Todos los que estamos aquí, normalmente, acertaríamos cuatro matrices en tres minutos. ¿Cuántas matrices acertamos cuando hay una trituradora entre mi respuesta y el examinador? No, sube a seis. Sistemáticamente son seis. Da igual que pague un euro o diez por matriz, o medio euro, ¿vale? Y si os fijáis, no ponen a gente diez matrices, sino que lo suben un poquito. Están mintiendo, lógicamente, ¿vale? Pero no demasiado porque si no se notaría. Esa es la cuestión. Es decir, mimamos, cuidamos las mentiras. Las hacemos de una manera que sean creíbles. Pero, ¿cuál es el objetivo? Ninguno puso que había acertado dos matrices. ¿Vale? O sea, lo que querían era quedar mejor, quedar bien. O sea, la idea con las mentiras es mejorar nuestra situación o nuestra posición. Bien, vamos a pasar a más descripciones sobre el cerebro y la mente humana. Esto seguro que lo conocéis muchos de los que estáis aquí. ¿Vale? Libro de Kahneman, voy a traer también algún autor en la misma pesitura, que tiene este libro, un libro magnífico, bastante grande, pero que se queda corto cuando uno lo está leyendo, que es el de pensar de prisa, pensar de espacios. Premio Nobel de Economía. Es psicólogo, es el único psicólogo del mundo que es Premio Nobel, pero se lo dieron de Economía, ¿vale? Porque descubrió cómo piensa la gente a la hora de tomar decisiones económicas. Cómo piensa de verdad, no cómo se creían los economistas que piensa la gente. ¿Vale? Que es precisamente esto que está muy bien. La gente piensa con el intérprete y piensa además con esto que vamos a ver. Bien, lo que dice Kahneman, que viene a decir es que hay dos sistemas, el título de su libro lo dice, sistema rápido, y sistema lento. Sistema rápido es con el que funcionamos la mayoría del tiempo, es el sistema 1. Ahí tenéis varias características, como dice arriba, es el piloto automático, el sistema 1, que es implícito. Esto de ahí abajo pone que el sistema 1 es proclive a errores, ¿vale? Y que el otro no. Esto es discutible, porque de hecho el mismo Kahneman admite que el sistema 1 es a veces más eficaz que el 2. ¿Vale? Y el 2 a veces se puede equivocar también. El 2 es el dentro. Pero, y otra cosa con la que tampoco estaría todo el mundo de acuerdo es con que el sistema 1, que es el rápido, sea inconsciente mientras que el otro sea consciente. Los dos tienen algo de inconsciente, bastante, y algo de consciente. ¿De acuerdo? Pero lo que sí que destacaría es su rapidez, el automatismo del sistema 1, el que se utiliza para las decisiones diarias, el día a día, el momento a momento, ¿vale? Mientras que el 2 es lento, effortful, es decir, cuesta mucho trabajo utilizarlo, ¿vale? y por lo tanto se suele tender a no utilizarlo. Es el sistema 1 en el que utilizamos casi todo el tiempo. Es el suficientemente eficaz y con eso nos vale. Bien, ahí está, el sistema 1 es el que usamos casi siempre, rápido, como suele ser eficaz, el 2, puede ser eficaz o no, como diría Rajoy, es decir, puede ser eficaz o no, ¿vale? No está garantizado que sea eficaz. El sistema 1 es el más antiguo, ¿vale? Es el que de alguna manera compartimos con la mayoría de los climates, el sistema 2 es más bien nuevo, por eso todavía no está del todo bien desarrollado y cuesta mucho trabajo utilizar. Ahora vemos más en esta misma opinión. Lo curioso del sistema 1 es el que utilizamos casi todo el tiempo es algo que queramos voluntariamente esforzarnos en usar el sistema 2 que casi todo el tiempo no es necesario, se basa en su forma de pensar en atajos, en apaños, en heurísticos que le llaman, es decir, en formas de pensamiento muy sesgadas, como veremos ahora, que suelen ser eficaces o suelen ser aceptables pero no son, no siguen reglas lógicas, ¿vale? no es un pensamiento reglado como sería el que utiliza el sistema 2 que es el que nos permite tener los aviones que tenemos, sino que el sistema 1 es más bien un sistema que se basa en pensamientos erróneos, en sesgos, en heurísticos, que nos hace tener la ausencia del asiento número 13 en los aviones, ¿vale? porque esto da mala suerte, si lo piensas un poco no harías eso, pero para qué vamos a pensar si cuesta trabajo, ¿vale? De hecho la idea está de que el sistema 1 que es el más utilizado y que cuesta mucho utilizar el 2, que cuesta mucho trabajo utilizarlo y que tiene mucho esfuerzo, no es nueva, ahí tenéis como Zip, que era un ingeniero que escribió varios libros sobre comportamiento humano hace años, ahí lo tenéis, desde el 49, su libro principal dice comportamiento humano y el principio del mínimo esfuerzo, es precisamente lo que descubrió con fórmulas matemáticas Zip, que mucho de nuestro comportamiento se mueve por la ley del mínimo esfuerzo, no tiene más que ver un ejemplo que dice yo trabajo mucho con el lenguaje, las palabras que en un principio pueden ser largas pero se utilizan habitualmente tendemos a cortarlas, por ejemplo, el fin de semana ahora se dice fin de, ¿vale? es la ley del mínimo esfuerzo, decir fin de semana es muy largo, son tres palabras, entonces decimos una y además más corta y es más afín a nuestro sistema común bien, esas son las leyes del comportamiento humano y aquí traigo quiero destacar algunos de estos heurísticos que dice Kahneman que utilizan nuestro sistema 1 por ejemplo la sugestibilidad a ver, claro, estoy diciendo directamente en inglés que es cuando te preguntan algo cuando alguien te quiere hablar contigo de alguna manera te condiciona el qué y cómo te está diciendo las cosas esto ocurre mucho y de hecho se sabe la ciencia lo tiene muy en cuenta y se lo dice a los jueces y policías que cuidado a la hora de interrogar a la gente porque pueden condicionar sus respuestas en función de qué y cómo le dicen incluso testigos no solamente delincuentes hay testigos que pueden acabar manifestando que han visto algo que no han visto sencillamente por las preguntas de los policías o por ejemplo dice la retrospectiva Rossi que dice que cualquier tiempo pasado fue mejor que me parece que antes estábamos mejor que ahora eso es un heurístico entonces siempre buscamos qué fue lo que hizo que aquello funcionara y qué ahora no funcione el hindsight bias el se veía venir todo el mundo tiene la sensación esto ocurre mucho en nuestro pensamiento de si esto se veía venir bueno que si se veía venir ¿por qué no hiciste nada? luego efectivamente no se veía aquí hay más el restraint bias ese que viene unido para este lugar y viene que decir que siempre pensamos que nos vamos a controlar mucho mejor de lo que nos controlamos ¿vale? yo voy a beber poco voy a comer poco y tal y luego me ponen un plástico y me lo como todo ¿vale? bueno el pensamiento mágico nos gusta más explicar las cosas por cosas atractivas y emocionalmente positivas que por la realidad razonada ¿vale? o la necesidad de cierre es decir siempre para todo tenemos que encontrar una causa para lo que ha ocurrido este es el intérprete de su máximo aprendizaje bueno ahí tenemos algunos más este de aquí me gusta mucho los demás los puedo olvidar el forerpec o el entobarnum que viene a decir que cuando alguien dice algo sobre nosotros de manera ambigua o lo que está diciendo su netficción ambigua pero que dice que se refiere a nosotros normalmente tendemos a aceptar como que es correcta esa descripción y es lo que se utiliza para aceptar los horóscopos ¿vale? la gente acepta los horóscopos porque sufren de este sesgo en su pensamiento que es el efecto forem o el efecto barnum bien más sesgos voy a mostrar algunos más son simplemente ejemplos para que veáis que esto es lo normal ¿vale? sesgo de autoridad cuando una autoridad te dice que esto es así lo normal esto lo hemos aprendido en casa ¿vale? de pequeños con nuestros padres lo normal es que lo aceptemos claro es que esto es así y de hecho los ejemplos de Julia Shaw que se ha publicado de hace unos años también recientemente es un ejemplo en el que a unos adolescentes se les dijo que ellos habían montado en globo tres años antes y no habían montado era mentira ¿vale? pero se manipuló una foto en la que aparecía un globo y aparecían ellos con Photoshop ¿vale? se puede hacer eso porque como que él sepa manejar el Photoshop yo seguro que se notaría mucho con él pero se les ponía en el globo y los padres le aseguraban al chaval al adolescente que sí que sí que había montado en globo hacía tres años que como no se acordaba los chavales acababan acordándose de que habían montado en globo ¿vale? y daban detalles y ni tan siquiera los padres conocían sobre el color del globo ¿vale? el señor que iba montando con ellos y demás decir cosas totalmente falsas pero ellos solo creían la intucción de la autoridad de los padres les hizo creer que realmente habían montado en globo y era todo un montaje de los científicos que son muy malos más sesgos que tenemos fijaos este es uno que funciona mucho en nuestra sociedad el de la familiaridad es igual a la verdad si algo se repite muchas veces acaba siendo verdad esto ya lo sabían los griegos en su retórica una mentira repetida mil veces se convierte en verdad pero esto está siendo objeto de estudio científico por parte de los psicólogos ahí lo tenéis en varios papers donde vienen a querer decir lo siguiente fijaos una idea equivocada sobre propaganda o sobre lo que queráis o una falsedad yo que sé puede ser cualquier cosa los horóscopos no son fiables por ejemplo ¿vale? basta con que a la gente se le insista lo digo para que los escépticos tengáis o tengamos mucho cuidado cuando intentemos convencer a la gente de las cosas cuanto más le repitas la idea la idea falsa de tanto repetirla el horóscopo no dice o no es adecuado acaba la gente quedándose con la idea de que el horóscopo es adecuado tiene efectos contraproducentes ¿por qué? porque el horóscopo la palabra horóscopo le acaba resultando familiar es decir el horóscopo debe de ser bien padre fijaos por ejemplo el último experimento y esto tiene que ver con nuestra memoria ¿vale? en un primer momento se le dice a la gente que pues algunos anuncios que son falsos están hablando mal de un producto que están diciendo algo que no es verdad al cabo de una hora o dos te pueden decir sí, pues efectivamente ese anuncio está tergiversado es falso lo que está diciendo pero al cabo de tres días que es lo que aparece ahí son las gráficas las barras grises la gente sobre todo los adultos mayores incluso los jóvenes son menos crédulos por menos para estas cosas acaban creyéndose que lo que dice el anuncio es verdad y es que tanto repetir el anuncio ¿vale? aunque vayan ligados a la idea de que es falso pero simplemente de haber oído el anuncio al cabo del tiempo se les olvida que eso era falso pero se quedan con la esencia entonces el anuncio dice la verdad bueno fijaos es que también es muy curioso ¿no? el carisma ¿no? que es eso del carisma que no se ha estudiado mucho no sabemos ni lo que es ni lo que hace una gente más tanismática que otra pero ante el carisma como vieron en este experimento se desactivan áreas que tienen que ver con la razón y con la lógica ¿no? ahí en el lóbulo frontal y demás entonces está hecho con religiosos creyentes y bueno se le decía en el escane que quien estaba hablando era un ser especial tipo el papa por ejemplo no era el papa exactamente en este experimento pero algo parecido y cuando uno está delante de una persona con carisma deja de pierde el juicio crítico ¿vale? eso es un poco lo que demuestran estos creyentes eso es un sesgo ¿vale? las personas carismáticas lo que nos digan van a misa ¿vale? ¿dónde están los sistemas 1 y 2? bueno veréis mucho en internet internet es una fuente de información incalculable pero también es una fuente de sesgos está hecho por seres humanos ¿vale? con su sistema 1 pues bastante grande pero veréis muchas veces ese esquema que aparece arriba el sistema rápido de Kahneman sería la parte posterior de la corteza cerebral del cerebro y el lento el esforzado sería la parte anterior esto no es verdad de hecho aquí traigo un ejemplo de un experimento de hace ya años donde se habla de sistemas automáticos y sistemas controlados que se manejan con esfuerzo y si os fijáis lo que tiene que ver digamos con el sistema 2 el esforzado perdón está a ver si me aparece el puntero ahí destaca mucho las regiones frontales y las regiones parietales son las que están en negro ¿vale? lo que corresponde a lo automático los automatismos son lo que está en blanco y son regiones que tienen mucho que ver con la interacción entre la cognición y la emoción entonces que estas las que están en gris o en negro están un poquito más lejos de lo que es la emoción aunque no del todo ¿vale? en cualquier caso si os fijáis son áreas parietales áreas frontales y precisamente son de las dos áreas dos áreas corticales que más han aumentado en nuestra especie a lo largo de la evolución luego efectivamente que el sistema 2 que es reciente más propio de nuestra especie se base en estas zonas del cerebro pues tiene su ¿vale? hay estudios que hablan de aumentos del parietal como este de Plunert el propio de nuestra especie y otros que inciden en el en el bien estos sistemas 1 y 2 hay autores todavía que van mucho más lejos este autor me gusta mucho este es Danny Marcus ha trabajado mucho también es un neurocientífico cognitivo ha trabajado mucho también en evolución y este hombre va mucho más allá nos da mucha caña ¿vale? porque dice que la evolución no nos ha moldeado para pensar sino para actuar y por lo tanto lo que tiene que recompensar no es propio de nuestra especie como decía yo como decíamos antes es algo muy esforzado habla de esos dos sistemas en paralelo a los de Kahneman uno reflejo más ancestral y otro deliberativo pero fijaos como titula su libro más más llamativo ¿no? el más conocido del club lo tiene traducción incluso en castellano lo han puesto así el título y en una traducción abajo que dice que es un término que se utiliza en ingeniería para hablar de apaños que de alguna manera funciona son eficaces aunque sean no dejen de ser apaños entonces lo que viene a decir Danny Marcus es que nosotros los seres humanos nuestro sistema pensante es un apaño ¿vale? es un apaño como estos de aquí abajo ahí tenéis buenos apaños ¿eh? el ser humano puede ser muy ingenioso como hacer una chuleta a la brasa o bueno son chapuzas de este estilo miren ¿qué dice este hombre? dice el sistema deliberativo incide un poco en él el sistema 2 de Kahneman es lo mismo es una chapuza es decir está mal hecho funciona muy bien pero es que cuesta mucho trabajo utilizarlo consume mucha energía dice que está hecho de piezas antiguas claro la evolución se ha encontrado lo que se ha encontrado ¿vale? que era el cerebro de un primate que incluso puede llegar a ser menos eficaz que el otro sistema y es verdad hay veces que el sistema deliberativo tiene sus favores porque de hecho la intuición está muy basada en la experiencia muchas veces una persona experta hace algo acertado y cuando le preguntas que por qué no te sabe decir por qué porque gran parte de sus decisiones han sido inconscientes y están basadas en su experiencia eso es intuición de hecho dice él ha hecho estudios al respecto es decir que puede hablar con propiedad que en la especie humana lo que destaca mucho es porque procrastina una palabra complicada de decir por cierto pero que sabéis que quiere decir hacer el vago ¿vale? más o menos entonces ahí lo tenéis ha hecho entrevistas a estudiantes de la universidad ¿no? que los padres están pagando el dinero para que estudien y él sin embargo dice que el 80-90% manifiesta procrastinar con una cierta frecuencia y que incluso el 60% que lo hacen prácticamente todos los días casi todo el tiempo y Marcus dice que miente ¿vale? que él no cree que sean tan pocos tienen que ser muchos más sí, sí es verdad entonces esta frase me gusta mucho esta que dice Marcus dice que con certeza no hay ningún ser inteligente que nos haya creado porque somos tan chapuceros o sea con esto está el chapuza que el diseño inteligente no puede ser verdad ¿vale? me parte con mi gente bien y termino también hablando bueno menciono a este señor también este lleva lo de precisamente las diferencias entre el pensamiento consciente e inconsciente las lleva mucho más al extremo para él prácticamente todo es inconsciente todo nuestro pensamiento tanto el del sistema 1 como el del sistema 2 ¿vale? y de hecho lo que habla este es que nuestro cerebro está continuamente tomando decisiones múltiples a la par y el paralelo solamente gana una que es de la que al final acabamos siendo conscientes y esta decisión puede venir del sistema 1 o del sistema 2 muchas veces del sistema 1 porque el 2 el desforzado ni tan siquiera se ha puesto en marcha ¿vale? él lo llama el equipo de rivales hay un montón de rivales ahí luchando y el que al final gana es una cuestión de probabilidad ¿vale? de sistemas complejos es muy bonita esta idea ¿vale? es el que al final somos conscientes de haber tomado esa decisión en su libro el cósmico que por cierto lo recomiendo está traducido al español y es bastante bueno tiene una serie además ahora este científico en Estados Unidos espero que la traigan pronto a España sobre el cero bien también me gusta traer este autor aquí por lo siguiente él dice que en la historia de la humanidad ha habido tres revoluciones científicas muy importantes la primera la de Popérmico es decir descubrir que somos nosotros los que damos la vuelta al sol no al revés la de Darwin que de alguna manera nos puso en nuestro lugar dentro de lo que es el mundo natural la naturaleza y la tercera es como dice ahí estas deliberaciones estas consideraciones es decir que nos estamos dando cuenta de que el cerebro humano el del Homo sapiens en realidad es un poco chapuza más inconsciente que otra cosa hace muchas cosas mal hechas se basa en sesgos en heurísticos y que muy raramente va a hacer el esfuerzo de pensar las cosas como hay que pensar y a veces va a funcionar con errores y precisamente lo inconsciente que es lo que más ocupa nuestro lugar pues tiene ese paralelo con un iceberg con un iceberg donde lo inconsciente es lo más importante que es lo que no se ve y la parte consciente de nuestro pensamiento es muy pequeña es muy poca y además normalmente viene después esto se basa por ejemplo en ideas como esta la de los experimentos del Iberts además ya comenté aquí cuando estuve la otra vez esa idea la voy a comentar muy brevemente los experimentos que de alguna manera muestran que no demuestran por lo menos muestran que la gente es consciente de haber tomado una decisión después de que el cerebro inicie el comportamiento que cree haber decidido ¿vale? se demuestra con la actividad eléctrica cerebral y mirando ese reloj y diciendo al experimentador cuando ha tomado la decisión la máquina nos dice que el dedo que tenía que mover lo empezó a mover antes de ser consciente de su decisión es decir de alguna manera esa consciencia que es poquita cosa va después y no es necesaria ni siquiera para pensar lo que dice este y otros autores ¿vale? pues es una cosa para la que hoy día no se encuentra una utilidad muy clara pero no podemos identificar el pensamiento humano con pensamiento consciente porque para nada es el caso más bien está lejos de eso bueno entonces ¿cuáles son las dos características del ser humano? o dos de las más destacables no quiero decir que sea todo esto ¿vale? pero si os estáis fijando espero que ahora estéis un poquito más de acuerdo conmigo que al principio ¿vale? lo que queremos es estar en paz con nosotros mismos para estar intérprete y trabajar lo menos posible porque trabajar un poco más cuesta mucho trabajo como nuestro cerebro es para las horas de Marcus un vago la mayoría de tiempo yo no lo digo ¿eh? lo dice Edgar Marcos ¿vale? funciona con dificultad no es la verdad lo que busca ya lo habéis visto de hecho trabaja más por la mentira que por la verdad pues lógicamente es fácil que acabemos siendo muy crédulos nos podemos creer prácticamente cualquier cosa cosas como estas que tenemos aquí hay gente que se cree hay gente que se cree que eso es que nos están fumigando ¿vale? lo sabéis ¿no? que hay gente que se lo cree pero si se lo cree o si se lo cree pues que vea porque está aplicando algún heurístico que no está funcionando bien o que ha habido civilizaciones en Marte o bueno las religiones no las quiero mencionar pero fijaos sus efectos secundarios en una mancha de humedad se veía a Jesucristo o en una tostada ¿vale? lo veis por cierto la he sacado la imagen de Ebay es decir que se vende o si alguno la quiere comprar es verdad y hay también de la Virgen María una María un poco más barata está también gente que cree que esas rocas esas formas naturales son de una civilización y hay toda una religión y para plenaria en torno a ellas ¿no? los horóscopos ya hemos mencionado o hay gente que cree que si se lo faltan más y que encima se les puede hacer fotos como esa ¿vale? hay gente que se lo cree que no es una cosa estamos hablando de seres humanos como todos nosotros ¿no? bien curiosamente además muchas de estas cosas ocurren es decir que la gente se cree a estas cosas que además bueno ya sabemos como es el ser humano no busca la verdad quiere estar tranquilo a gusto y no esforzarse mucho pero es que hay veces que se tragan unas cosas que en fin te he puesto el trabajo tragarlas efectivamente bueno pero hay veces que hay cosas hay aspectos o formas de procedimientos sesgos también sesgos de hecho que ayudan a creerse estas cosas tan increíbles de hecho algunos estudiosos de la religión pública en Skeptical Empire como Nickel o Richard Weidman por ejemplo pues estudian estos fenómenos los fenómenos de por qué la gente cree estas cosas y ve que una cosa que se produce sistemáticamente es el sesgo de confirmación otro sesgo más usamos en nuestra vida cotidiana pero que la parafenaria digamos así de la parapsicología se usa mucho cuando se ve una evidencia positiva se le da mucho valor cuando hay 40 negativas se desestima está mal hecho mal recogido los datos o no me importa ¿vale? es a mí me gusta mucho Weidman es un tío bastante bastante bueno como científico tiene mucho sentido del humor ellos aplican la regla de si sale cara yo gano y si sale prud tú pierdes ¿vale? eso es el sesgo de la confirmación y de hecho fijaos estos son estudios de la profesora Elena Matuke que creo que además también pertenece al céptico no, pero está está en la lista ¿verdad? está en un niño ¿vale? son de allí en su laboratorio de la hermesía de texto en el Bilbao bueno, pues que ve que los individuos creyentes porque ahora veremos que hay diferentes individuos hay gente más creyente que otra ¿vale? pues tiende a ver a buscar más bien información sesgada confirmatoria y lo hacen como una tendencia pues superior con respecto a otras personas e incluso encuentran ilusiones pausales la ilusión pausal nos pasa a todos dos estímulos consecutivos de alguna manera tendemos a creer que uno es la causa del siguiente ¿vale? pero ellos esto lo ven con mucha más facilidad incluso en el laboratorio pero bueno ¿qué podemos decir? yo creo que más o menos a la conclusión a la que podemos llegar es que ser crédulo ¿vale? por cómo funciona nuestro sistema cognitivo nuestro cerebro es el modo por defecto ¿vale? lo primero y de hecho ahora lo vamos a ver que hay alguna teoría neurocientífica que está en esta idea lo primero es creerse lo que nos digan o lo que veamos y de hecho es un rasgo de nuestra especie no solemos creer lo que no no estamos dudando continuamente de todo no dudamos de lo que dicen nuestros padres ni nuestros profesores sino no podríamos estar viviendo lo primero es creer pero y tú no sabes decir mentira entonces lo primero es ser crédulos pero efectivamente algunos son más crédulos que otros ¿vale? eso lo vamos a ver también veremos ahora algunos experimentos hechos con actividad cerebral sobre la credulidad hay muy poquitos ¿vale? donde veremos alguna consistencia entre estos estudios por desgracia no del todo pero hay alguna que te consista fijaos en este experimento donde se trabajó con personas creyentes o supersticiosas y escépticos siempre se buscan los extremos para encontrar mejor los resultados estaba hecho en China y esto lo explico con una sencilla razón por ejemplo que voy a poner tienen que tomar decisiones los sujetos dentro del escáner con respecto a qué fecha elegir para un evento un acontecimiento entonces allí parece ser que en China eso me enteraría yo leyendo el artículo el día número 13 es un día de la suerte al contrario que aquí les preferían para ciertos eventos tipo una boda o un bautizo creo que no se bautizan pero bueno un evento de ese estilo ¿vale? fechas que tuvieran el número 13 mientras que para otro tipo de cosas pues otro tipo de fechas cuando se elegía cuando las personas elegían como dice la elección basada en auspicio ¿no? se elegían fechas que se veía que estaban sesgadas por esta tendencia a buscar el número 13 como el número de la suerte para un evento frente a cuando no se elegían esas fechas lo que ocurría es que donde está esa mancha roja que es el giro frontal superior medio del hemisferio derecho acordaros donde estaba el intérprete que estaba en el izquierdo ¿vale? esto está bien se desactivaba es decir el cerebro va funcionando normalmente pero cuando elegía una fecha basada en la superstición esa zona dejaba de funcionar pues digamoslo así la zona que nos permite tener pensamiento crítico ¿vale? es un poco a la conclusión a la que hay algo parecido lo que encuentran en el siguiente experimento digo algo parecido perdón y que no coincide totalmente por desgracia esto es así pero bueno la ciencia es lo que tiene digamos que en este estudio de Bideman donde van a encontrar la región que tiene que ver con la credulidad o impredulidad está muy cerca pero no es exactamente la misma aquí en neurociencia no vale lo de palmo más palmo menos ¿vale? eso es para el sistema 1 pero aquí en ciencia trabajamos con el sistema 2 entonces aunque está como veis en el esquilo frontal inferior derecho en el experimento anterior era una zona más superior bueno es normal quiero decir probablemente estén hablando de la misma zona pero los resultados particulares lo que necesitan es ser replicados más veces que se hagan más estudios hasta ver qué es lo que realmente está ahí pero en cualquier caso como digo es significativo el hecho de que en este caso lo que se encontraba es que bueno os cuento un poco el experimento se les ponían oraciones como esas de ahí donde a continuación se les presentaba una imagen una foto y se les preguntaba si los sujetos veían alguna relación supersticiosa es decir que pudiera tener relación la imagen que han visto con lo que acababan de escuchar os pongo un ejemplo dice alguien a quien tú quieres le han detenido por ir conduciendo o borracho ¿vale? y tú tienes miedo de que le metan a prisión y pum aparece un muro y dices pues sí tienes relación es porque algo me dice a mí esto es premonitorio ¿vale? de que a este a mi familiar lo van a meter en la cárcel ¿no? o por ejemplo dice has perdido tu hogar por un incendio y tienes miedo es el del banco ¿vale? de que tu seguro no te pague como para comprarte otra casa ¿qué ves? un banco del parque ¿y qué piensa el supersticioso? que eso es una señal es lo que estaban estudiando una señal de que de alguna manera me voy a quedar en la calle durmiendo en el banco que son las relaciones que hacen las personas supersticiosas bien lo que encontró es que los supersticiosos que encontraban por supuesto mucha más relación entre las imágenes y los párrafos se desactivaba esa zona que estamos viendo ahí que se aproxima palmo más palmo menos a la que hemos visto antes vuelve a estar en el hemisferio derecho vuelve a ser lóbulo frontal ¿vale? las partes perfontales y son zonas igual de control cognitivo de inhibición igual que la otra digamos la zona que estamos viendo que tiene que ver con la incredulidad cuando se activa somos más incrédulos que cuando se desactiva o más bien lo que están encontrando es que cuando la gente es crédula esa zona tiende a hipoactivarse o a desactivarse ¿vale? y este estudio está hecho con personas que tienen lesión no es exactamente una resonancia funcional del flujo sanguíneo donde lo que les preocupaba es una cosa muy cotidiana es que las personas mayores que van perdiendo el óvulo frontal con la edad ¿vale? pues resulta que se vuelven más crédulos acaban creyéndose prácticamente cualquier cosa o cualquier cosa pero si son mucho más crédulos y claro un mundo en el que en el que estas personas se exponen a ciertos peligros es el de la propaganda ¿eh? mucho cuidado porque la propaganda suele ser un poquito dañosa entonces caen con más facilidad los engaños de la propaganda y eso es lo que quieren estudiar ¿qué pasa cuando se pierde el óvulo frontal con la credulidad? entonces lo que encuentran estos son mapas donde se ponen en conjunción los datos de todas las personas que ellos han estudiado con lesión en el óvulo frontal y lo que se ve es que propaganda que a los sujetos se les decía que era engañosa y que incluso manifestaba se manifestaba claramente el engaño cuando se perdía estas partes prefrontales aún así se creían en el engaño y eran más proclives a comprar el producto un ejemplo de lo que ellos ponían está aquí es un ejemplo muy exagerado pero los ejemplos que ellos ponían eran menos exagerados pero son muy reales es decir habría visto muchas veces que pone arriba hipoteca 0 euros luego vas a la letra pequeña y pone 0 bien sí pero también otros 150 de no sé qué y tal la letra pequeña desmienta la letra grande está desmentido el anuncio entonces tú puedes decidir puedes decidir sobre eso o no bien y aquí tienes un ejemplo esto es de una cadena de alimentación que pone hecho aquí chuletón de boi cuando veis dice que ha nacido en Irlanda que lo ha matado en Irlanda que lo han troceado en Irlanda y pone arriba hecho aquí eso es un ejemplo de esta propaganda engañosa pero los que tienen lesión en el frontal se agarran se adhieren al hecho aquí y eso es lo que les convence para comprar el producto aunque vean esa especie de desengrado bien y como veis es bilateral no es solo derecho aunque hay un poquito más de intervención de las lesiones en cuanto a esta credibilidad en el misterio derecho esto es algo de consistencia con los experimentos antiguos pero son muy poquitos los que se han hecho prácticamente estos tres que tengo aquí y la idea es que bueno se irán haciendo más pero algo hay en el lóbulo frontal en la parte frontal derecha que si se activa somos menos crédulos que si se desactiva bueno sí voy a ir terminando y ya hablamos un poquito de la biología de la credibilidad voy a terminar con esto pues fijaos también puede haber una influencia genética ¿no? que seamos más o menos crédulos crédulos perdón Dean Hammer el mismo estudió durante muchos años y publicó ese libro El gen de Dios porque él ha visto que en los creyentes hay una variante del gen V más 2 que regula el flujo de serotonina adrenalina noradrenalina y la que él considera más importante la dopamina que es la del sistema de refuerzo de recompensas del cerebro pues resulta que tienen un aumento de estos neurotransmisores en el cerebro por culpa de esta variante del gen V más 2 que los hace más crédulos es lo que dice de hecho voy a poner un ejemplo por eso traigo a ese deportista de los Juegos de Río de este año dice que los deportistas tienen altos niveles de estos neurotransmisores por su ejercicio y de dopamina particularmente y son seres muy supersticiosos los podéis ver a los que van a saltar en práctica que están ahí tocando seres de todo y este de aquí de hecho es un nadador que se hacía así con el dedo que hacía así cosas raras eso es superstición entonces él ve que hay una relación entre practicar deporte tener altos niveles de estos neurotransmisores y ser supersticiosos de alguna manera pues de alguna manera pues es así y de hecho experimentos que él menciona también que cuando se inyecta el edopa que es un precursor de la dopamina la gente se vuelve más creyente lo curioso lo que se llama el edopa para los escépticos es que el efecto está ya mucho mayor de los escépticos ¿vale? se vuelven hiper creyentes ¿vale? son también rutinas de concentración también hemos más creyentes bueno no estoy seguro se relajan tanto ah dice lo de los los de los los de los son rutinas de concentración y hacen cosas que ¿pero tú crees que es necesario hacer así con el dedo? sí son rutinas que tiene como hace Nadal por ejemplo Nadal tiene un montón de tics tiene un montón de tics efectivamente pero dentro de la pista ya digamos lo que es la función o la utilidad de la utilidad de alguna manera les tranquiliza si no lo hacen le sale mal el partido no se concentra no se va a conseguir ahora vamos a ver las preguntas como dice Eva pues las conclusiones son estas he insistido mucho el ser creedulo es un rasgo de nuestra especie es decir es fácil ser que nos creamos las cosas que nos dicen porque el cerebro humano no busca la verdad de hecho casi siempre funciona con el sistema 1 va muy fluido y se cree prácticamente cualquier cosa que es heurístico protica errores ¿vale? y el intérprete en cualquier caso se ayudará a justificar cualquier cosa que haga falta algunos son más creedulos que otros puede tener la conclusión temporal que podemos ir saliendo con el hecho de que ciertas partes del óvulo prefrontal las partes prefrontales de nuestra corteza se hipoactiven que por cierto no lo he mencionado es esa parte de la corteza cerebral del cerebro la última en madurar en el ser humano es decir no madura hasta los 21 años ¿vale? dependiendo también del género a las chicas les madura antes a los chicos después pueden estar hasta los 23 24 años sin que les madure es la zona del cerebro que nos permite no creernos en las mentiras de los demás ¿vale? o sea que cuidado con ciertas edades y su vulnerabilidad a la credibilidad de las cosas ¿no? y bueno puede tener que ver con esa hipoactivación pero también con ciertas variantes genéticas por supuesto V más 2 no debe ser la única excupiración tiene que haber muchos más pero también con niveles de ciertos menotremisores fundamentalmente la dopamina como pone y bueno con esto ya muchas gracias muchas gracias pensaba que había otro micro pero vamos a tener que pañarnos con este tiene bastante cable bueno ¿cómo se os ha creado el cuerpo? genial era todo mentira muy bueno el que quiera preguntar ir levantando la mano vale falta dos gracias pero y si no os acercáis un poquito aquí porque el cable va a decir lo que lo que lo que hola genial muy muy bueno si no llega a ser porque me hagas tocado bueno perdón no era mi intención me gustaría saber tu criterio sobre la hipnosis que tiene de verdad que tiene mentira si es verdad si es mentira si es posible hipnotizar a una persona de verdad o no si vamos a ver hipnosis si claro que existe existe hipnosis pero no tiene nada que ver con los circos que vemos en la televisión la persona que está hipnotizada sabe perfectamente que está hipnotizada sabe perfectamente lo que está haciendo nunca jamás va a hacer nada que no quiera hacer no se puede ir contra su voluntad es decir yo he visto un programa que hay en la TV ahora que es un total ciclo donde la gente parece que está haciendo cosas bajo estado de hipnosis y no saben lo que están haciendo luego no lo recuerdan se les dice que han estado haciendo esto y no se lo creen no, eso no es verdad la hipnosis es verdad que se entra hay una discusión dentro de ciencia sobre pero la hipnosis existe es verdad se aplica además mucho en terapia pero lo que no queda claro y es discutible es si se entra en un estado mental o de conciencia diferente del normal o si no es más que un simple estado de máxima relajación que eso es posible es una relajación muy intensa es cierto y tiene también mucho que ver y esto sí que hay menos discusión con el hecho de que se concentra la atención del individuo en lo que le está diciendo al hipnotizador es decir olvida y deja de sentir todas las demás cosas para centrarse en las instrucciones del hipnotizador entonces su atención se focaliza de manera muy importante y ese es el efecto de la hipnosis de manera que inducciones es decir se le puede inducir a creer que su cuerpo pesa poco o pesa mucho y tal pues se las acaban creyendo en ese momento aunque saben que están siendo hipnotizados por pura sugestión del hipnotizador pero es por eso porque están atendiendo de manera muy intensa a las instrucciones del hipnotizador incluso pueden no sentir frío en un congelador es decir eso sí es verdad porque la atención que le está haciendo le están moviendo los hipnotizadores a que no atiendan a la temperatura atiendan a pie a las instrucciones que es que estás en un lugar caliente etcétera es decir dicho de otra forma la hipnosis desde el punto de vista científico sí existe pero no es el circo que vemos de hecho se utiliza mucho en terapia a nivel mundial para tratar el dolor y para tratar algunos trastornos psiquiátricos y a nivel neuronal o cognitivo tiene mucho que ver con la atención de hecho hay ciertos sistemas del lóbulo prefrontal lo que es el el símbolo anterior por ejemplo es una de las áreas más importantes relacionadas con la atención es de las que más participan en hipnosis y ya te digo todo conduce a que es la atención pura y dura es sin alcohol es que si no no la quiero no no que es broma gracias oye que no es una broma que es mi mujer gracias guapa alguna pregunta por aquí hola enhorabuena por la charla cuando has hablado de las medicaciones para fomentar la credibilidad o los problemas cerebrales o las inhibiciones que fomentan la credibilidad me he quedado pensando si hay lo contrario si hay alguna manera de estimular el escepticismo ese componente y si tendría algún problema porque también he pensado enseguida en esta gente conspiranoica que utiliza el modo uno para creerse de todo pero el modo dos para rebatir a muerte las opiniones contrarias a eso entonces bueno que nos pasa a todos claro si fíjate si además eso es lo que has dicho muy acertado es una percepción muy acertada ellos utilizan el modo uno para creerse prácticamente cualquier cosa y además esto es opinión de una competencia que tengo antes con el mismo y con la Antonia utilizan el modo dos para luchar para que quede claro que lo que ellos pensaban era correcto ¿vale? aunque estaba basado en el sistema uno se hacen esos esfuerzos porque ahí entonces interviene el intérprete donde yo tengo que quedar bien para eso si tengo que poner en marcha el sistema dos lo pongo y tengo que rebatir lo que sea como decía me parece que era Kahneman no estamos hechos para buscar bueno lo decía Gassanigan no estamos hechos para buscar la verdad sino para ganar debates bien si hay algún fármaco o alguna forma de hacer que la gente sea más incrédula no conozco ningún trabajo al respecto al contrario hay muchos trabajos que aumentan la credulidad de la gente con una inyección de algo o manipulando la situación en el contexto de forma experimental por ejemplo con una autoridad o con una serie de cosas pero lo contrario no lo he visto nunca no sé si estaría bien o no o si se podría no lo sé pero en principio que yo conozca no hay ningún trabajo a eso es una pena así puede ser ¿de qué es que tenemos por ahí no hay aquí primero uno y luego otro da lo mismo si puede intentar confirmar que toda la exposición que hemos hecho se refiere a la parte de la corteza cerebral y defiendo el perimétrico de la corteza cerebral ¿cuál es su relación con la parte más profunda del cerebro como resultancia negra y de otras partes del cerebro que generan los estimuladores cerebrales? sí claro que no a ver si se va a agregar esto bueno gracias sí bueno interesante claro bueno yo de hecho no me he centrado solo en la corteza cerebral de hecho el cerebro aunque no lo he dicho explícitamente aquí trabajo con él de una forma integrada con todas las piezas la corteza y lo que no es corteza sí que es verdad que si separamos tangentemente el sistema 1 del sistema 2 de Kahneman el 2 acuérdate que es el lento esto se circunscribe se localiza más estrictamente la corteza cerebral sobre todo lo que es la frontal y la parietal haciendo caso omiso o poco caso de las piezas del interior casi todas lo que ha dado como dices bueno no tiene mucha diferencia pero sí por ejemplo las áreas que tienen que ver con la emoción como el hipotálamo la amítala sobre todo y todas estas áreas no son muy propias del sistema 2 el sistema 1 sí el sistema 1 es más emocional está basado en impulsos emocionales y participan mucho más estas áreas estas piezas del interior del cerebro que tienen mucho mucho más que ver con las emociones ahora bien ahora bien hay varios autores que te dirían y yo creo que hay evidencia suficiente como para pensar que es así que tanto el sistema 1 como el sistema 2 trabajan siempre en consonancia con las piezas del cerebro que tienen que ver con las emociones incluso el sistema 2 es decir una buena decisión o una solución a un problema que se ha obtenido con esfuerzo el propio sistema emocional se encargará de darnos un premio de activar ciertas áreas del cerebro que nos hacen sentirnos bien por el trabajo bien hecho y que incluso de manera intuitiva y aquí estoy teniendo unas ideas donde casi todo es inconsciente intuitivamente el cerebro detecta que la decisión es correcta y se da un premio voy a decir que yo estoy más en la idea que no todos los autores de que prácticamente para todos los dos sistemas y todo tipo de decisiones las emociones están siempre funcionando aunque sí que es verdad que en el sistema 2 parece que estarían un poquito estarían un poquito o sería un poquito más independiente de las piezas del interior del cerebro que de la cortezación depende más de la corteza Hola Tenía una pregunta a ver como hace un año mi padre sufrió un dictus cerebral y él ha sido ha sido un militante desde siempre cuando digo desde siempre ha sido vamos el que más y resulta que a raíz de dictus este año ganado por hacer una profesión a la Virgen para darme gracias por su curación cosa que todavía no he llegado a entender en todo el tiempo y quería saber qué puede haber pasado para que una persona haya dado semejante cambio de ser una persona totalmente atea a una vez así Claro ¿Y sabe tanto del dialictus? Sé que le ha afectado al área del habla aunque ahora ya está casi bien pero le ha afectado bastante al área del habla y luego la sensibilidad creo que en la parte izquierda del cuerpo Vale si le ha afectado a la parte izquierda del cuerpo Espera, espera no Si la a ver para que se grave perdón Si, si le ha afectado a ver si a ver ya has visto si te fijas una lesión un ictus por ejemplo en esa zona prefrontal derecha que no está todavía muy bien definida porque como veis puede estar más arriba más abajo puede ser las dos y tal una lesión ahí como además estaba el último experimento ocasiona que la gente sea más crédula pueden creer en cosas que antes para las que antes eran más críticas claro sin saber dónde estaba exactamente la lesión no lo sabemos pero si me dices que le afectaba la sensibilidad del lado izquierdo aunque lo del habla me despista un poco vale pero si le afectaba al lado izquierdo la sensibilidad quiere decir que su afectación está en el hemisferio derecho que es el que parece que es más crítico de los dos hemisferios si te fijas de la izquierda donde está el intérprete donde pase lo que pase yo le voy a explicar todo vale porque creo que esto es así y además estoy convencido mientras que el derecho es el que de alguna manera va a buscar todos los datos y no se cree las cosas porque sí con lo cual deduzco que el ictus en gran parte debió de afectar al hemisferio derecho y es posible que le haya afectado a las zonas prefrontales sería lo más lógico pero y como ves se explica es decir el cerebro es que nuestro comportamiento depende del funcionamiento del cerebro y se explican las cosas muy bien por su química y por su estructura o sea que no es rango sabemos si antiguamente en la unión soviética a muchos disidentes se les llevaba a psiquiátricos y se les sometía a experimentos sabemos si con ellos en algún momento se hizo algo para hacer realidad a día de 1984 y hacer que el disidente fuera finalmente un creyente convencido a través de la manipulación de zonas cerebrales pues no lo sé exactamente exactamente no lo sé en caso concreto no lo sé pero que es factible y es posible o sea lo que viene siendo el lavado del cerebro es posible hay cosas que son más difíciles de conseguir eso que cuenta es muy parecido a lo que algunos psiquiatras han pretendido y todavía pretenden de la indición de curar la homosexualidad por ejemplo es algo parecido cambiarte de tus tendencias incluso de convicciones mediante vamos a llamar la psítera no lo sé en ese caso concreto no lo sé pero que es posible bajo presión hacer a la gente convencerse como ocurren las dictaduras de que lo que está ocurriendo es lo mejor no va a ser de tanto oírlo esos sesgos de familiaridad que te suenan las cosas que te dicen que esto es lo mejor etcétera incluso un mecanismo de defensa bueno yo pensaba así y ahora pienso de esta manera porque si pienso de esta manera me va a ir mejor pues yo lo veo razonablemente aceptable que es posible el trono de este un texto polvo sería el síndrome de estocolmo sería eso son mecanismos de defensa de supervivencia del cerebro se da la vuelta a sus creencias porque son parecidos a estos mecanismos de defensa que utiliza el intérprete y que mencionaba Freud es decir lo que yo creía antes no era verdad lo niego yo no creía esto tan siquiera estoy muy convencido de esto pero ¿por qué estás convencido? pues por esto por lo que tratan no entrando a la verdadera razón de ser de esa creencia pero sí creyéndose que es verdadera Marisa y José Luis Marisa y José Luis ahí están entre los dos con esta cosa bueno muchas gracias por la presentación no me he quedado pensando en los estudios posibles que se hayan podido hacer para intentar explicar un poquito la interacción entre esa parte del hemisferio derecho que dependiendo de si se activa o no nos hace más crédulos o menos crédulos y la parte del hemisferio izquierdo que de alguna manera activa los procesos de la consciencia de la autoconciencia esa interacción sobre esa interacción entre esos dos fenómenos que parece que acontecen en nuestro cerebro supongo que se habrán hecho muchas cosas y sí pero no 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 de hecho de hecho yo 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 de hecho he hecho en falta estudios sobre el intérprete habría que localizarlo mucho mejor es un poco el que produce el efecto contrario a lo que ocurre en el hemisferio derecho no 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 se han estudiado los dos claro teniendo en cuenta que las a ver es lógico las circunstancias experimentales en psicología en el comportamiento humano son muy limitadas es decir tenemos una persona en un escáner tenemos que presentar los estímulos muy limpios muy claros muy depurados muy aislados y a veces pues se va persiguiendo una cosa se encuentra algo en un trabajo que luego tenemos que unir a lo que se ha hecho en otro trabajo pero todo a la vez no se suele estudiar y de hecho sobre el intérprete sobre lo que ocurre con la credulidad vamos a decirlo así del hemisferio izquierdo que yo sepa no se ha estudiado nada desde los experimentos de gasániga con los hemisferio tomizados no se ha hecho prácticamente nada para buscar el lugar del cerebro que tiene que ver con la credulidad o con creernos o crear historias que sean creíbles ya te digo a lo menos que yo conozca bueno puede dar por hecho que no si si de hecho yo siempre que pienso sobre el intérprete igual por eso decía antes que dicen que se localiza en la corteza orbital frontal lateral en el hemisferio izquierdo bueno es que no hay más que un trabajo que lo haya hecho así salvo los experimentos de gasániga hasta que punto es creíble eso o hasta que punto es lo que tú dices que a mí me parece más lógico que sea algo que esté distribuido pero eso también incluirá a lo que es esa zona del lado derecho que nos hace ser más que duros cuando se interactiva supongo que habrá más áreas no puede ser esa sola ¿me explico? es decir tal como funciona el cerebro que es a base de sistemas interconectados ¿no? donde cada pieza se afecta cuando se afectan las demás y demás yo supongo que está más distribuido que otra cosa es difícil que en el cerebro podamos decir aquí se localiza pero si quiera por ejemplo llevo muchos años dedicados al lenguaje y entonces por ejemplo los aspectos sintácticos y semánticos que muchas veces se ha dicho mira la sintaxis se localiza aquí en el cerebro y por eso a veces lo he dicho en alguna charla y sin embargo no o sea cada vez según se va avanzando más no la podemos localizar en ningún lugar en concreto está más bien distribuida fíjate que la sintaxis es una característica muy concreta es decir es algo muy específico ¿vale? muy individualizable con lo cual lo de ser crédulo o no supongo que es algo más complejo que requerirá redes más complejas y más distribuidas prácticamente es muy poco lo que se ha hecho hasta ahora muy poquito gracias por la charla cuando has hablado de que las personas mayores a medida que se van haciendo todavía más mayores van perdiendo esto que les hace ser más crédulos yo empecé a pensar en mis abuelos recuerdo cuando yo era niño hace ya un tiempo igual eso más en ellos que en mis padres porque ahora mis padres son mayores y yo soy mayor pero mis abuelos eran mayores y yo era niño nos pasaba la familia que decíamos que abuelos que no se creen nada no se creen están todo el rato despotricando y de todo lo que dicen en la tele cada película eso es mentira no puede pasar el ser humano llegó a la luna imposible cómo va a ser eso nos veíamos como personas muy muy incrédulas pero a la vez claro es cierto que los timos de la estampita y si el director de tu banco de toda la vida te venden las preferentes pues se las compras claro que sí entonces ahí te lo crees ¿cómo se podrían reconciliar esas dos cosas? no sé si me ocurre igual hay que distinguir pero no tengo ni idea para que me hables de esto simplemente entre confianza y credulidad es una cosa previa a la otra son un poco lo mismo son totalmente distintas gracias bueno de hecho bueno lo mencioné en un momento de la charla pero no cuando salió el experimento de los lesionados cerebrales hablaban de las personas mayores el modelo que tiene Tranel ahí es el de primero nos creemos las cosas y luego se activa una área del cerebro que es el lóbulo prefrontal que es la que nos hace dudar lo llama esto de la zona más prefrontal el área de la duda ¿vale? que como dice él ahí las personas mayores se suelen ir perdiendo tejido en esa zona del cerebro pero que se pierda que se suela perder no quiere decir que se pierda siempre es decir hay personas mayores que no han perdido el tejido ahí que lo han perdido en otras zonas del cerebro con lo cual es una cuestión estadística es decir que tus abuelos fueran poco crédulos puede explicarse una de dos porque habiendo perdido el tejido que pierde la mayoría de la gente con la edad aún así siguen siendo incrédulos ¿vale? puede ser una cuestión estadística o porque sencillamente en su desarrollo no han perdido tejido celular en esa zona aunque probablemente lo hayan perdido en otras porque con la edad es verdad que se pierde de tal forma fíjate me tengo que poner un ejemplo de como de verdad que con la edad aumenta la credibilidad yo desde que era becario en el siglo XX o en el siglo pasado ¿vale? ya me daba cuenta cuando yo estudiaba leía libros de neurociencia y demás llevo leyendo mucho de estas cosas me daba cuenta de que todos los neurocientíficos los neurofisiólogos y neurobiólogos y tal cuando llegaban a mayores ya se combinaban y tal y escribían libros en los que empezaban a aceptar y admitir la existencia del alma y como el alma como el alma se podía comunicarse con el cerebro y todo ese tipo de dudas que hasta ese momento nos había surgido y yo siempre decía cuando ya están a punto bueno ya están muy mayores vamos a decirlo así empiezan a creer que hay un más allá y ahora después de ver estas cosas ya entiendo por qué es porque han perdido mucho tejido en el cerebro sobre todo en ciertas partes esto es una cosa estadística no todos van a ser crédulos ni incrédulos y depende del tejido que se haya perdido pero sistemáticamente si es creíble vamos a decirlo así que perdiendo ese tejido la gente se vuelve más que comprobado por sus felicitaciones pero es que no se graba es que no se graba vete bajando damos la palabra aquí la relación entre el misticismo y la epilepsia la relación entre el misticismo y la epilepsia gracias por hacer la pregunta tan corta que yo pueda recordarla y que nada es muy fácil bueno eso no tiene nada que ver con la crudidad y tal aunque es verdad que esta gente que son místicos por culpa de la epilepsia son más creyentes a ver hay una vieja hipótesis una vieja idea que habla de que las personas con epilepsia que como sabéis que se debe a una hiperactivación de ciertas partes de la corteza cerebral sobre todo en el lóbulo temporal ¿vale? son las que más han hecho místicas a la gente en realidad no es porque aumente o disminuya su credulidad sino porque sobre todo si son del hemisferio derecho hacen que la persona que lo sufre pierda la distinción entre el yo y la realidad que es algo que por cierto muchas religiones persiguen buscan o consiguen con su meditación o con sus mantras y demás ¿no? que es el hecho de uno sentirse uno mismo entre el yo y el universo el hinduismo por ejemplo lo hace mucho y muchas religiones de hecho en el cristianismo también entonces ellos consiguen estos estados alrededor de la consciencia cuando se hiperactiva esas zonas del lóbulo temporal derecho ¿vale? o parietotemporal y entonces tienen esas experiencias ellos no se las saben explicar salvo por el hecho de como haría el intérprete ¿vale? diría uy aquí es que hay una realidad que no es la que conocemos habitualmente que yo si la conozco vosotros no pero yo la he percibido y entonces de ahí que sean más místicos están viendo algo que ya no es un trozo de madera sino la sensación de que el universo y yo somos lo mismo es muy difícil de escapar a esa sensación y pensar que no existe la han percibido y por lo tanto generan un sistema de creencias para explicar esa otra realidad y se vuelven más místicos y de hecho supongo que lo sabrás por eso has hecho esa pregunta tan corta y tan breve de que San Pablo se piensa que era epiléptico ¿vale? bueno sí San Pedro de hecho tenía ataques epilépticos entonces mucha de su credulidad sobrevenida porque él fue anticristiano antes de ser cristiano ¿vale? mucha de esa credulidad le vino en el viaje a Damasco donde sufrió un ataque que le hizo caerse del caballo y hubieron unas luces y eso parece ser un amago de ataque epiléptico donde aumentó su credulidad esa era la pregunta sí no sé cómo va dando salvo y luego me lo pasas a ti bien gracias a mí la charla me ha generado un poco de de dudas de tristeza de mala colía ¿por qué? porque me ha parecido interesante no buscamos la verdad por defecto somos credulos es más fácil pasar a ser credulo que pasar a ser emperdulo ¿dónde está la esperanza entonces? bueno acuérdate de lo que decía Grimar que somos una gran chabruza no existe el diseño inteligente pero pero oye a pesar de todo tampoco nos va tan mal tampoco podemos decir que no vaya tan bien porque viendo cómo está el mundo de revuelta es decir viendo cómo es de verdad el cerebro humano así que podemos explicar que no va a entender pero sí podemos explicar pero que ocurren esos desastres que ocurren en el mundo es decir la crisis económica las hambrunas las guerras es decir que todo esto es producto de ese ser humano que es tan pensante porque en el fondo es una chapuza pensante ¿vale? entonces hombre yo creo que no hay que ponerse triste hay muchas cosas ¿no? pues para estar contento al fin y al cabo aquí estamos y siempre ha sido así es decir entonces pues cada uno que lo interprete como quiera pero yo creo que se puede estar medianamente bien aun asando las chuletas en el carrito de Mercadona ¿vale? están ricas también pero ¿me entiendes lo que te quiero decir? por supuesto la visión puede parecer pesimista pero en realidad lo que pretende es ser realista no quiero que le demos una interpretación en términos emocionales ¿no? sino en términos de objetividad mira esto es lo que pasa en la mayoría de las veces fallamos pensando y fallamos pensando porque no nos gusta pensar y nos interesa la verdad no es lo primero que vamos buscando sino estar a gusto con nosotros mismos y ya está a partir de ahí yo creo que lo que podemos hacer es si nos conocemos mejor que es algo que lo digo muchas veces conociéndonos mejor no haciéndonos una idea de que somos mejores de lo que realmente somos entonces ¿cómo podremos intentar buscar soluciones a lo que son los problemas del ser humano que hay ahora mismo? yo creo que es como un comienzo de algo para ir a mejor entonces siempre lo mejor es conociéndonos mejor en profundidad sin mixtos ya está más contento a ver tenemos tiempo para dos preguntitas hay una por aquí si puede ser rápida si no lo preocupes bueno gracias lo mero la costa en que el sistema número 2 es posible en el sentido de utilizarlo repetidas veces hacerlo más eficaz o más fácil de utilizar o si señor muy bien muy bien una pregunta muy buena de hecho si efectivamente todo en el cerebro si se ejercita se hace luego con más facilidad y efectivamente el sistema 2 si se ejercita se consigue utilizar con más facilidad y menos esfuerzo como un músculo o como cualquier otra cosa de hecho es cierto que ciertas profesiones como la del científico se basan en eso en ejercitar ya desde la carrera ese sistema y luego no todo el mundo lo consigue porque igual que en el atletismo no todo el mundo llega a ser un atleta olímpico ¿vale? pero ejercitándolo lo consiguen hacer funcionar con más eficacia con más facilidad y con más frecuencia sí, efectivamente no, es que no tenemos igual esta pedida por ahí y yo quiero no quiero dejar de hacer una de regrupos gracias quería quería preguntar si existe alguna relación que se sepa entre el grado de credibilidad y la religión que se sigue o quizás sea la religión en la que hace más o menos crédula a la gente en determinadas religiones bueno hombre no sabía no sabía contestarte con total objetividad que haya un estudio que lo haya comprobado hombre si te puedo decir que normalmente se trata en la experimentación a la gente que es creyente en religiones supersticiosa o tal pues como crédula como un carácter ¿no? de su de su personalidad casi pero también te tengo que decir que sobre eso que me pregunta bueno pues que la familiaridad tiene mucho que ver con lo que nos creemos como decíamos antes es un sesgo lo hemos oído tantas veces tiene que ser verdad pero muchas veces en nuestro desarrollo individual pues la gente que se ha criado en ambientes religiosos son creyentes con más facilidad porque lo han estado escuchando es decir la causa no es la religión o la creencia es la religión sino sesgo de nuestro pensamiento que es que el escuchar las cosas muchas veces ver que la siguen nuestros padres y la gente de nuestro grupo y demás pues nos hace no pensar nada más sino simplemente creerlo y punto se puede aplicar a la religión y a tantas otras cosas ¿vale? culturales definitiva entonces no es la religión la que tiene la culpa de hacernos más crédulos sino un sistema más general de pensamiento que nos hace crédulos a la religión y a otras cosas incluyendo a los políticos que eso también hay mucho yo me estaba guardando la mía porque ya quedan dos minutillos las experiencias cercanas a la muerte y eso de que he visto una luz y que he visto el labio y tal ¿eso tiene alguna explicación neurológica? bueno vale de momento no se ha metido a nadie en el escala en el momento de bueno miento miento sí que se ha metido hay un caso o dos que yo conozca que son capaces de tener experiencias cercanas a la muerte no tenía yo que a voluntad pero si se dan ciertas circunstancias y si los han metido en el escala pero no se ha encontrado nada nada relevante que decir que por razones técnicas no había resultados concluyentes vamos a ver sí que es creíble por lo que se ha estudiado primero que todos esos argumentos que dicen en las paraciencias de que ocurre esto sale el cuerpo se puede demostrar porque ha visto un objeto que no era el tal todas descartadas dudas no se sabe en ningún caso donde pueda decir oye pues sí que efectivamente se ha debido salir del cuerpo y ver esto porque solo lo podía saber yo y él si se ha levantado ningún caso ninguno y luego todos los síntomas que se presentan lo de ver la luz al final del túnel de los familiares y demás parece que se pueden explicar pero se han explicado de una manera un poco ad hoc es decir pues lo más probable es que pase esto por ejemplo lo del túnel pues que de alguna manera la el nervio óptico me parece que es no me acuerdo ahora o el lóbulo cimital va perdiendo el piego sanguíneo y entonces pues que lo que se va viendo aunque sean imágenes de la propia imaginación pues se va perdiendo nitidez y se va viendo un punto blanco es decir desde el punto de vista neurológico se pueden explicar por el fenómeno que está pasando pregunta que lo que está pasando en muchos de estos casos es que le están metiendo fármacos en el cuerpo para reanimarlo que aún así el sujeto está técnicamente muerto es decir no tiene un riesgo sanguíneo adecuado entonces con todas esas circunstancias parece que se puede explicar estos síntomas por razones puramente neurales sin necesidad de ir a nada más más luego todas esas cosas esas evidencias ninguna de ellas soporta un test el intérprete es el que luego acaba luego es el intérprete que acaba diciendo he visto esto he estado en un túnel y he estado muerto y he vuelto y me han dicho que eso lo dicen mucho me han dicho que todavía no es mi momento ¿vale? por eso estoy aquí y entonces ahora otros que dirán pues se ha equivocado vaya nos tenemos que despedir ya muchas gracias muchas gracias el próximo Sectorios en PAP va a ser el 8 de octubre ya hay poco tiempo pero bueno en septiembre no lo hemos retrasado porque había vacaciones recuperamos el segundo sábado de mes así que el 8 de octubre estaremos aquí ¿y qué tema es? sí vamos a hablar sobre la homosexualidad pero desde el punto de vista científico y también desde el punto de vista de cómo se ha querido justificar bueno pues algo de lo que ha dicho la forma ya lo anunciaré con las acciones habituales gracias